El calma ahora duerme contigo, ya no llames más, no me vengas a gustar Te perdoné, evolucioné, no quiero ser la que yo fui por ti, la que ya no creía en mí Te perdoné, ahora entendí, no pude hacer y no sufrí por mí Más lástima me da por ti, no vas a encontrar otra como yo Que lástima mi amor, su chance caducó El calma ahora duerme contigo, ya no llames más, no me vengas a gustar El calma ahora duerme contigo, ya no llames más, no me vengas a gustar Nunca más No vas a encontrar otra como yo Que lástima mi amor, su chance caducó El calma ahora duerme contigo, ya no llames más, no me vengas a gustar El calma ahora duerme contigo, ya no llames más, no me vengas a gustar Nunca más